Latinoamérica, vosotros, yo, y continuamos en Latinoamericanos. Eduardo, como si te quedan nosotros una semana más para Eduardo. Continuamos en Latinoamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Que quieren verte en el próximo concierto por Argentina! ¡Y en álvarez! Continúas en el show. Tania. Lamentablemente, Tania, no te canso en los votos para continuar acá en el show. Un fuerte aplauso por tu presentación en tu camino. Y también por la evolución que he tenido a lo largo de todo el show, desde que llegaste a las audiciones hasta este momento. Es un momento difícil, pero estoy segura que después cuando llegues a casa, te acerques con la fluida, vas a decir que es una experiencia para mi vida y cómo aprendí. Sí, señor. Felicidades. Es el más rescato de todo el mundo. Y si es que me iba a ser feliz, si es que me iba a ser feliz, si me quedaba. Y me veo y aprendí muchísimo. Seguro. De mi compañera, aprendí mucho. No sé, muchísimo, muchísimas gracias. Y te quiero un montón.